Bueno, pues estamos en el tercer día de Hackathon Digital FP, los chicos y chicas estarán súper nerviosos, pero todavía tenemos micropíldoras que dar para que puedan trabajar en sus proyectos. Hoy tenemos por aquí a Ana Rodera, que dará su micropíldora de herramientas digitales para emprendedores. Y bueno, Ana Rodera, Learning Experience Designer. La gente se tiene que asustar con este nombre, Ana. Ella trabaja en Zapiens, es doctora en Educación y Tecnología y profesionalmente se considera polivaliente. ¿Por qué dice esto? Pues porque combina la consultoría artesana, la docencia, la investigación, además diseña, facilita, evalúa y acompaña en experiencias de aprendizaje que están vinculadas a los procesos de construcción de conocimiento colaborativo mediados por el uso de tecnologías en organizaciones. Si no me he equivocado con tantas palabrejas, Ana, corrígeme. Tienes el micro ahí activado. Y nada, aquí te dejo a todos los participantes. Te deseo mucha suerte y mucha suerte a ellos también. Venga, muchísimas gracias, Ana, por la presentación que ha escrito mi madre. Entonces, por eso hay tantos adjetivos y tantos palabras. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ana. También muchas gracias, Dani. Muchas gracias, equipo de Diversa Consulting, de Innovación Colectiva, Nacho, Inés. Bueno, y muchísimas gracias a todos y todas por estar ahí al otro lado participando. Mucha suerte y mucho ánimo en este último día. Entonces, ya os digo, voy a intentar hacer una presentación corta pero intensa y, como dice Jesús, espero que sea una presentación para toda la vida, aunque las tecnologías, muchas de ellas son caducas. Igual dentro de un año o dos o tres, algunas de las que yo os muestro ya han desaparecido. Pero, bueno, espero que la enfundia os quede y que con alguna de las tecnologías que os muestre os caséis, entre comillas, con ella. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo sepáis, la presentación que voy a utilizar hoy es de la medida S. Es decir, he hecho una presentación cortita, pero después el equipo de Ana os va a pasar la presentación XXL. ¿Qué quiere decir? Que de las tecnologías que vais a ver, yo os he dejado vídeos y enlaces explicativos por si queréis trastearla, porque ahora tengo muy poquito tiempo y no puedo enseñaros cómo funciona. Entonces, si alguna o alguno de vosotros se anima después de la presentación a experimentar con algunas de las tecnologías, no os preocupéis porque tendréis eso, material audiovisual y también recursos que os permitirán saber cómo funciona la herramienta y para qué la podéis hacer servir. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, voy a compartir pantalla. Ahí Ana, me dices si se puede ver mi pantalla. Sí. Sí, excelente. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias. Good morning, everybody. Ahora pongo la presentación en modo presentación. Good morning, everybody. Bienvenidas y bienvenidos a esta píldora sobre tecnologías para personas emprendedoras que tiene dos objetivos. El primer objetivo es que ofreceros una panorámica general que bajo mis criterios se ha establecido de posibles tecnologías que os van a ayudar a transitar por las diferentes bases del design thinking. Entonces, yo sé que anteriormente habéis estado con Nacho, con Inés, con Jorge, con Dani, con Alberto y después estaréis con Jesús, que os han hablado o Jesús os hablará sobre estas diferentes fases del design thinking, las acciones que se llevan a cabo en ellas. Entonces, yo haré un pequeño resumen para poder vincularlo con tecnologías que os pueden ayudar a desarrollar cada una de las bases. ¿De acuerdo? Entonces, así, un repasillo muy, muy rápido. Aquí os dejo esta chuletilla con las diferentes fases del design thinking para que las tengáis claras. La primera de comprender y observar el contexto para a partir de ahí extraer un problema, una necesidad o una oportunidad. ¿Sí? Que después vamos a convertir en un reto, en cómo podríamos alcanzar un determinado reto. Después vamos a generar muchas soluciones. Acordaos, divergencia crítica de soluciones. Después lo que hacemos es elegir una única solución, convergencia crítica, y después esa solución la vamos a prototipar, la vamos a ir evaluando. ¿Sí? Y finalmente, pues la vamos a implementar, testear y también la vamos a presentar, ¿no? Con un pitch que puede ser individual o puede ser colaborativo. Y esto sería, a grandes rasgos, pues una foto de lo que teníamos dentro de la metodología del design thinking. Entonces, cuando hablamos de tecnologías, es very, very, very important que no cojamos tecnologías al futuro, ¿no? ¿Por qué me han dicho? ¿Por qué funciona? ¿Por qué igual me va bien? No, no, yo creo que es muy importante que con vuestro equipo os sentéis y os planteéis para qué necesitáis esas tecnologías, qué objetivo os permite alcanzar. Después también, si esa tecnología es muy fácil de manejar, por ejemplo, las funcionalidades básicas, pues vais a tener que tirar tres horas para saber lo mínimo sobre esa tecnología, ¿no? E igual en este hackathon, pues en estos momentos no nos compensa. Después también, el tema de quién sabe de esta tecnología es muy importante. Igual en vuestro equipo hay una persona que ya la ha experimentado anteriormente o que se maneja con alguna muy similar y eso os puede ayudar a que el resto del equipo aprendáis de una manera muchísimo más rápida, ¿vale? Entonces, sacar y abusar un poco de esa persona que ya conoce esas tecnologías. Y mirad, yo podría dejar esta diapositiva, me podría marchar, ¿vale? Porque aquí lo que os he hecho es un resumen de diferentes tecnologías que ya os digo, son las que Ana Rodera, yo a día de hoy, utilizo cuando estoy pasando por las diferentes fases del Design Thinking. Entonces, cuando os compartan la presentación, el equipo de Diversidad Consulting, fijaos que en cada uno de los logos de las diferentes tecnologías está el enlace a la herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, ahí encontraréis directamente el enlace. Entonces, simplemente lo que tenéis que hacer es situaros en esta tabla informativa y decís, oye, que yo estamos en la fase de, por ejemplo, de generar el pitch o el pitch colaborativo. Oye, pues mira, todas estas herramientas os pueden ayudar a generar el pitch. Entonces, ahí decidís cuál de ellas queréis elegir para llevar a cabo la acción que se os pide, ¿vale? Entonces, esta chuleta es como que os la tenéis que imprimir en la nevera, la dejáis ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que voy a hacer es pasar por cada una de las diferentes fases del Design Thinking y os voy a mostrar algunas herramientas. Lo que me interesa es que cuando os vaya explicando, os vayáis quedando con alguna tecnología que penséis que os puede resolver algún reto que tenéis ahora mismo en el Hackathon, ¿de acuerdo? No os quedéis con todas, quedaos con aquella que digáis, oye, pues esta sí que nos puede servir ahora mismo, ¿vale? Después ya con el tiempo tendréis oportunidad de experimentar con algunas más. Pero yo, si os quedáis solamente con una que podáis aplicar desde hoy ya, antes de las 12 del mediodía, yo me quedo contenta, ¿vale? Entonces, mirad, cuando estamos trabajando en equipo, antes hablando con Rafa me comentaba que ya tenéis dentro de la Hackathon un espacio de comunicación, un espacio donde estáis trabajando, pero imaginaros que ya salís de la Hackathon y seguís con vuestro equipo de emprendimiento o con uno nuevo. Entonces, lo que es muy importante es que creéis un espacio para organizaros y un espacio para comunicaros. A veces el espacio de organización y comunicación va junto, como por ejemplo sería el caso de Slack, que es una tecnología que podéis utilizar la versión gratuita. Ahora, abro paréntesis, casi todas las tecnologías, por no decir todas, que os presento tienen carácter gratuito, 100%, y si no, la versión gratuita tiene muchísimas funcionalidades, ¿de acuerdo? Entonces, una de las premisas que os diría es que también, antes de utilizar una tecnología, os miréis qué funcionalidades están activas cuando no tenéis que pagar money money, ¿vale? Para después que no tengáis sorpresos. Entonces, cierro paréntesis, la tecnología de Slack, pues os permite tener en un único espacio canales de comunicación, o podéis subir archivos, archivos de documentos, pueden ser presentaciones, pueden ser hojas de cálculo, ¿vale? Os permite dividir la conversación por canales, os permite integrar también a gente externa, a vuestro equipo, entonces, bueno, sería una opción que podríais valorar. Pero ya os digo, estoy hablando después del Hackathon, ¿no? Después también tenéis otras tecnologías que os permiten organizaros, como serían los tableros de Trello, o por ejemplo, los tableros de Planner. Planner es de Microsoft y Trello es una herramienta, digamos, libre, ¿vale? Entonces, yo sé que ahora mismo, Rafa me ha comentado y que tenéis dentro de la Hackathon, pues un espacio donde tenéis una especie de tablero de Trello organizado con la metodología Canva, ¿no? De tareas sin hacer en procesos finalizadas. Pero, bueno, que sepáis que cuando finalice la Hackathon contáis con estas herramientas que también os pueden servir para organizar el proyecto, para distribuir tareas y para asignarlas a personas y ver cómo van evolucionando con el tiempo, ¿vale? Esto también lo podéis hacer con una hoja de cálculo de Google Drive o de Office 365, ¿vale? Y después, por ejemplo, en el tema de la comunicación, habría una comunicación que es interna, ¿sí? Cuando os comunicáis con el equipo y después hay una comunicación externa, es decir, hacia el mundo mundial, ¿vale? Entonces, la comunicación interna, ¿cómo la podéis realizar? Bueno, está la gente que es fan de Google, esto es como lo del Barça y el Madrid, ¿no? Hay gente que es fan de Google, hay gente que es fan de Microsoft. Bueno, pues la gente que es fan de Google, pues podéis probar todo el tema de la comunicación con Meet, con los correos de Gmail, la creación de espacios de trabajo dentro de Gmail y después tenéis la gente que es de Microsoft, pues tenéis el Teams, ¿vale? De toda la vida, el mítico Teams. Después también podéis probar con la herramienta de videoconferencia Zoom, ¿no? Que también podéis integrar a personas externas. Muchas de estas herramientas de videoconferencia ya tienen para, por ejemplo, ir tomando notas al mismo tiempo o incluso tienen una pizarra virtual donde podéis hacer intervenir a las personas, ¿no? Ayer, por ejemplo, con Nacho, pues visteis lluvia de ideas, ¿no? O una dinámica de ideación que estaba en Miro, pero también en esta, por ejemplo, en las herramientas de Zoom o Meet ya llevan integrada una pizarra que es un poquito, vamos a decir, menos presuntuosa que la de Miro, pero que también nos puede servir. Lo importante siempre es que penséis el objetivo del uso de esa tecnología en un momento determinado, ¿vale? Entonces eso sería comunicación hacia adentro y después tenemos esa comunicación hacia afuera que es yo cómo digo que estoy haciendo, pues este, o que estoy brindando este servicio, este producto, esta experiencia o este proceso. Entonces podríamos utilizar pues todo lo que serían redes sociales y redes profesionales, ¿no? Como redes profesionales tenemos LinkedIn, que podríamos crear una web, podríamos tener un perfil en Twitter o en YouTube o en Facebook. Entonces tenemos que buscar también dónde está nuestro público al cual queremos dirigirnos, ¿no? Y hablar en su lengua. Después, por ejemplo, tenemos también todo el tema de los canales de Twitch, que también es interesante que experimentéis, sobre todo de cara hacia afuera. Y si queréis ponerlo, entre comillas, en bonito, podéis presentarlo todo de una forma muy ágil y bastante visual con Google Sites, que es una herramienta para crear sitios web a coste cero patatero, porque es una herramienta de Google. Es muy intuitiva, es muy sencillita y da muy buenos resultados y tenéis plantillas. Y después también tenéis Notion, que es una tecnología que ha avanzado mucho en los últimos años y también nos permite crear un sitio web no solo hacia el exterior, sino que también lo podéis utilizar como lugar de comunicación interna para subir documentos, para ordenar las acciones que tenéis que llevar a cabo. Entonces, Notion sería como un híbrido de organización y comunicación, tanto hacia afuera, si lo ponéis bonito, como hacia dentro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenéis una serie de herramientas que yo creo que os pueden ayudar, sobre todo cuando en el después del hackathon. Aquí también en la presentación, esto solo os lo muestro a modo de ejemplo, para que sepáis, en la XXL lo que os vais a encontrar es eso, diferentes vídeos relacionados con las acciones, en este caso vinculadas a cómo organizarse y cómo trabajar en equipo, ¿vale? También os voy a mostrar algunos pantallazos con ejemplos, por ejemplo, esto sería cómo podréis organizar un tablero en Trello, ¿vale? Aquí lo que os comentaba, pues os dejo una pequeña explicación de qué va la herramienta, porque por si no os acordáis, por ejemplo, yo tengo memoria de Dori, entonces me va muy bien tener ahí puesto, oye, Trello, ¿para qué servía? Y siempre os dejo ahí un vídeo con las funcionalidades básicas, intento que sea cortito, a veces un poquitín largo, depende de la persona que ya lo haya hecho, pero normalmente son vídeos cortitos, ¿vale? Para que no os canséis cuando los veáis y que os permiten en un tiempo récord conocer lo básico de esa herramienta para que la podáis funcionar, ¿vale? Y lo que os decía antes, pues algunos ejemplos también para que veáis cómo quedan las cosas y también os he puesto enlaces, sobre todo enlaces a plantillas, porque pensar que muchas veces estamos partiendo de cero el trabajo cuando ya existen plantillas, como por ejemplo la mítica Canvas que antes preguntaba un compañero, bueno, pues tenéis plantillas a partir de las cuales las podéis tunear, esto es Very Very Important, podéis tunear y hackear determinados recursos y determinados instrumentos, ¿vale? Para que se adapten a los objetivos que como equipo tenéis, ¿de acuerdo? Sí, pues esto hasta aquí sería todo el tema de comunicación y organización hacia adentro y hacia afuera y adentro sí con las fases del Design Thinking. Entonces teníamos la primera fase de empatía, de observar y comprender qué pasa en el entorno para a partir de ahí definir un tema, analizar qué les pasa a las personas y saber cuáles son las problemáticas, necesidades y oportunidades que podemos detectar en un contexto determinado, ¿vale? Entonces, en la presentación en Excel siempre os voy a dejar unas pautas y unas acciones y unas preguntas que van vinculadas a cada una de las fases, ¿vale? Por si no os acordáis cuando salgáis de aquí, que enseguida podáis localizarlas y decir, ah, en esta fase ya sé lo que tengo que hacer, ¿vale? Para que lo tengáis siempre presentos, dejo esas chuletillas. Entonces, cuando estamos en la fase de empatía, ¿qué técnicas podemos utilizar? Bueno, pues seguro que habéis visto que podéis entrevistar a las personas a las cuales se les afecta o están dentro del contexto. Podéis realizar un mapa de empatía, que esto es una herramienta que si buscáis por internet ya viene, es prefabricada y que podéis tunear. Después os la he dejado también en la presentación en Excel. Podéis realizar grupos de discusión con las personas para saber qué les pasa, cómo están viviendo una determinada situación y eso os da pie a poder después definir una serie de problemáticas, ¿vale? ¿Cómo podéis hacer esto con tecnologías? Pues, por ejemplo, para informaros, no solamente podéis preguntar directamente a las personas, sino que también lo que podéis hacer es preguntar en la nube, ¿vale? Entonces tenéis buscadores como Google, que es el típico de toda la vida, el Bing, que no es tan conocido, el Ecosia, el DuckDuckGo, todos estos son buscadores, incluso podéis encontrar, buscar buscadores especializados en determinadas temáticas, ¿vale? Entonces, realizáis estas búsquedas en función del tema que queréis tratar. También tenéis Google Trends, que lo que os permite saber una determinada temática, oye, pues cuánta gente ha buscado ese tema en esta semana, en un país y en otro, hacer comparativas de dos temas similares, ¿vale? Entonces, con Google Trends podéis hacer esta búsqueda de informaciones y este contraste. Y después tenemos Web Reality Feed Week, que son espacios donde podéis recuperar informaciones de diferentes tipos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Feed Week lo que os permite es suscribiros a determinados sitios web de noticias que a vuestro equipo le interesan para estar al día sobre un tema, ¿vale? Después seguramente Jesús, si no me quiero adelantar, os dirá que en los feeds muchas veces la gente lo que hace es brindar datos, ¿no? Entonces, para saber que tenemos unos datos actualizados, fiables y válidos, pues podemos tener el feed week activo sobre determinados temas, asociado a determinadas páginas web, y cuando en estas páginas web se publican informaciones, automáticamente va mi feed week. Yo no tengo que ir página por página, sino que todo se vuelca en el feed week y así puedo estar al día. Aquí lo ver y lo importante es que penséis cuáles son los temas que os interesa seguir y también a qué páginas o a qué personas os queréis suscribir para recibir noticias, ¿vale? Esto sería un primer paso. Y después todo eso, ¿dónde lo guardamos? Bueno, pues mucha gente lo guarda en sus favoritos, ¿no? ¿Tiene los favoritos del navegador? ¡Pecado! Entonces, yo os propongo Wackelet, que es como un armario en la nube donde podéis ordenar en colecciones los diferentes recursos que vais encontrando y que sirven para nutrir vuestro proyecto, ¿vale? Entonces, en Wackelet creáis colecciones y en estas colecciones, ¿qué podéis meter? Podéis meter PDFs, podéis meter imágenes, podéis incluir tweets, páginas web, vídeos. Entonces, creo que es muy interesante tener este armario, pero sobre todo ordenarlo muy, muy bien, ¿no? Yo, cuando voy navegando, puedo tener la extensión de Wackelet en mi navegador y decir, oye, esta página interesa al equipo, porque además es una herramienta colaborativa. Es decir, nosotros y nosotras podemos tener un Wackelet donde trabajamos todas las personas del equipo y todas las personas del equipo podemos ir añadiendo información. Lo más importante es que sepáis cuál es la estructura que queréis darle a vuestro Wackelet, ¿no? ¿Qué colecciones queréis tener? ¿Qué tipos de recursos queréis ir guardando? ¿Cómo los vais a ordenar? Si por categoría temática, si por tipo de recurso, ¿vale? ¿Quién se va a encargar de revisarlos? Lo que es muy importante, ¿cómo los vais a categorizar? Muchas veces guardamos las cosas y no les ponemos un buen nombre. Entonces, es importante definir cómo vamos a guardar las cosas, con qué nombre y qué explicación vamos a dar. Porque Wackelet lo que os permite es no solo guardar, por ejemplo, un sitio web o un tuit, ¿vale? Que os ha interesado, sino que también os permite darle una pequeña descripción e incluso etiquetar para que después la búsqueda se masaje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con todas estas herramientas, por ejemplo, con los formularios en línea, podéis recopilar información de las personas de una forma muy, muy ágil, pero sobre todo tenéis que dedicarle tiempo a saber qué tenéis que preguntar para que las respuestas os den informaciones que os ayuden a tomar decisiones sobre vuestro proyecto, ¿de acuerdo? Pues estas serían algunas de las herramientas que podéis utilizar en esta fase de empatía del Design Thinking. Aquí, por ejemplo, os muestro un tablero, perdón, una colección de Wackelet, ¿no? Donde podéis ver que hay diferentes tipos de archivos y automáticamente se os guarda siempre un título que podéis modificar y la descripción que también podéis cambiar. Y como os decía, esto tiene carácter colaborativo y sería un armario de recursos de diferentes formatos en la nube que puede utilizar vuestro equipo en el momento que lo desee, ¿no? Dependiendo de su objetivo, ¿vale? Entonces, este es el mapa de empatía, lo que os decía antes, en la presentación en XXL vais a encontrar siempre diferentes recursos a los cuales podéis acudir cuando estéis trabajando fuera del hackathon vuestro proyecto de entendimiento, ¿vale? Este sería, por ejemplo, otro recurso que sería la ficha de generación del Bayer Persona, ¿no? Cómo es el perfil promedio de la gente que le afecta una determinada situación, ¿vale? Y lo que os comentaba antes, encontraréis muchas preguntas guías para que podáis llevar a cabo las diferentes fases del Design Thinking sin problema, ¿vale? Entonces, simplemente os lo muestro a modo de ejemplo para que sepáis que las tenéis por ahí. Sigo. ¿Respiro? Ok. Tenemos la empatía, ya sabemos qué pasa en el contexto, sabemos qué perfil tienen las personas a las cuales les afecta una determinada temática y aquí lo que vamos a definir son los problemas las necesidades o las oportunidades que a partir del análisis de la información que hemos recopilado con las entrevistas, con los mapas de empatía, con las noticias que hemos extraído de Internet, ¿vale? Vamos a generar un pool de problemáticas, necesidades u oportunidades, ¿vale? Entonces pasamos de una divergencia, es decir, vamos a tener mucha cantidad, a una convergencia, ¿no? Donde solamente vamos a elegir un problema, necesidad o solución. Bueno, esto, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Bueno, pues aquí os he dejado algunas técnicas que podéis implementar, ¿vale? Sobre todo a la hora de la divergencia y tenéis los enlaces a cómo se pueden efectuar. Y después os he dejado aquí tecnologías que, mirad, miro, la verdad es que es muy cool, está súper bien. Lo único que tenéis que hablar con ojo porque la versión gratuita tiene limitaciones. Entonces, consejillo de la abuela cebolleta rodera, mirad bien lo que os comentaba antes, la versión gratuita que os permite hacer para que después no tengáis sorpresa, ¿vale? Podéis experimentar con miro y ver qué pasa. Pandel también es una herramienta, es una pizarra virtual y que también tiene limitaciones en la versión gratuita. Hasta hace poco solamente te permitía tener tres pizarras, ¿vale? Mura es otra opción muy similar a miro que mucha gente utiliza y que también cuenta con una versión gratuita, con algunas limitaciones, pero que es bastante potente. Y después yo os he querido dejar aquí dos que para mí están muy bien y son 100% gratuitas y sobre todo que no exigen que la gente se registre, ¿no? Como cuando hicisteis con miro, no es necesario que os registréis para que la gente pueda participar en la pizarra, que son Jambo, que es de Google, si tenéis cuenta en Google podéis crear una pizarra Jambo y después Classroom Screen, que en esta pizarra no solo podéis poner POSIX, hacer colaborar a la gente, sino que también incluye, por ejemplo, un cronómetro que a veces va bien en las reuniones tener un cronómetro a mano, también incluye un semáforo para ver cómo están las tareas, si se han desarrollado o no. Entonces, bueno, yo os animaría a que sobre todo experimentéis con Jambo, porque tienen no poquitas funcionalidades, pero realmente se le puede sacar mucho partido, ¿vale? Y aquí os he dejado también, en la parte de definición del problema, o la necesidad, Google, que es una herramienta para generar mapas mentales, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos todas las ideas apuntadas así, ¿no? Un poco a lo sucio. Entonces, si podemos generar un mapa mental, jugamos con lo visual. Entonces, lo visual a veces nos ayuda a ordenar las cosas. Siempre hay alguien en el equipo que tiene esa facilidad como para ponerlo todo en su sitio, ¿no? Y que el resto podamos decir, ¡guau! Ya me he enterado de cómo está todo. Entonces, cuando estéis en esas fases de divergencia, tanto en la definición como en la ideación de soluciones, pues intentar ordenar todo y el mapa mental puede ser una ayuda. Otra ayuda puede ser una infografía, ¿no? Pero jugar con lo visual, con lo que se llama visual painting, ¿no? Que queda muy cool, pues bueno, intentad aplicarlo. Entonces, una técnica que también podéis utilizar con cualquiera de estas pizarras que os he comentado es el diagrama de causa y efecto y que, por ejemplo, en el caso de venir o en el caso de mudar hay plantillas que podéis utilizar, ¿vale? Que ya os viene el diagrama hecho, entonces lo único que tenéis que poner es en esta parte el tema y en cada una de las esquinas, en este caso, pondríamos la problemática asociada ese tema, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí os he dejado también las preguntas guías relacionadas con esta fase de definición y acordaos, cuando ya tengáis muchas problemáticas, lo que vais a hacer es una convergencia y lo que vamos a hacer también es convertirlas en retos, ¿vale? No hablaremos de problemas o de necesidades, sino que vamos a hablar de retos que tenemos que conseguir. Entonces, aquí os he dejado la fórmula mágica para poder convertir ese problema o una necesidad en retos. Pensad que a lo mejor esto igual os puede ayudar al pitch o no. Ahí después Jesús os da las pistas, ¿vale? Pero esto es interesante porque pasáis de hablar en negativo a hablar en positivo, ¿vale? Entonces, aquí os dejo la fórmula que implica siempre empezar en el cómo podríamos, después está la parte de tenemos que decir a qué personas afecta, cuál es el objetivo que queremos conseguir y cuál sería el resultado óptimo una vez conseguido este objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí os dejo también más preguntas para que os acordáis de cómo llevar a cabo este proceso de definición, ¿vale? Entonces, tenemos un proceso de definición de la problemática, la necesidad que se convierte en reto, ¿vale? Que pasa de la divergencia a la convergencia. ¿Y cómo pasa la convergencia? Pues estableciendo una serie de criterios que os ayuden a priorizar, ¿vale? A decidir con cuál problema, necesidad u oportunidad os quedáis. Entonces, esos criterios van a venir definidos, pues por ejemplo, por el propio grupo. Hay veces que si estás trabajando en una empresa, pues esos criterios vienen definidos desde arriba o un criterio puede ser el dinero o el tiempo o el equipo humano que tenemos para resolver una problemática y esos criterios nos van a hacer decantarnos por elegir una problemática, necesidad u otra, ¿vale? Pero es importante tenerlos claros porque nos van a ayudar a decidir. Entonces, una vez ya tenemos nuestro reto planteado, pasamos a la ideación, ¿no? Acordaros, la ideación es divergencia de ideas, muchas ideas, lo que importa es la cantidad y no la calidad y después volvemos a cerrar con vengencia y nos quedamos con una sola idea. Es decir, con la solución que después vamos a prototipar, vamos a convertir en el mínimo producto viable y vamos a testear, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos en esta fase de ideación, aquí os he dejado también algunas técnicas. El otro día visteis con Nacho y aquí os he dejado algunas, ¿no? Pues por ejemplo, partir de la peor idea, ¿no? ¿Cómo sería la peor idea posible para poder llegar a alcanzar este reto? Y a partir de las peores ideas, pues oye, ¿cómo sería la contra, no? Si tengo esto que es lo peor, ¿cómo sería lo mejor? Entonces, bueno, aquí os he dejado algunas técnicas para que las podáis llevar a cabo y a mí me gusta mucho trabajar con pizarras virtuales, ¿de acuerdo? Todo el tema de la ideación, tanto en la fase de divergencia como en la fase de convergencia, que os he mostrado anteriormente. Y aquí os he dejado también una tecnología que parece que no tenga mucho sentido, pero que sirve para crear ideas locas, que son los dados virtuales, que son unos dados en la Tiger, uy, perdón, no nos patrocina nadie. Estos dados virtuales lo que tienen son diferentes imágenes, entonces tú los tiras online y de las imágenes que salgan, tú a partir de ahí con tu equipo podéis generar ideas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como estamos en la fase de ideas locas, estos dados serían dados activadores. Aquí también os he dejado algunas dinámicas más que podéis aplicar, por ejemplo, con la pizarra virtual o simplemente teniendo una videoconferencia con vuestro equipo. Y aquí tenéis muchísimas técnicas que podéis llevar a cabo, ¿vale? Entonces, esto lo trasteáis cuando se acabe la jacatón. Aunque os he dejado también un vídeo que me gustó mucho de Nacho, en otra jacatón que estuvimos, donde también explica cómo realizar un proceso de ideación conmigo. Os he dejado algunas pautas que son importantes que recordéis cuando estaremos hablando de ideación, para que no se os olvide, ¿no? Lo del efecto toca un trampolín de construir, por ejemplo, sobre las ideas de otra persona, la de no criticar, la que lo importante es la cantidad, no la calidad, y que todas las ideas son válidas, ¿vale? Entonces, después, lo que entramos, cuando ya tenemos todas estas ideas, tenemos un pool de ideas, lo que tenemos que hacer es la convergencia, ¿no? Con cuál nos quedamos. Y aquí es muy importante que defináis muy bien, como antes, los criterios. ¿Cuáles son los criterios que hacen que nos decantemos por una solución u otra? Aquí, por ejemplo, tenéis un criterio muy claro que a lo mejor es el temporal, ¿no? Tenéis poco tiempo, ojo, pues qué solución podemos desarrollar más o menos con cara y ojo. Entonces, os he mostrado aquí algunas de las pautas que os pueden ayudar para definir a grandes rasgos vuestra solución. Pero seguramente, Dani, cuando os habló del mínimo producto viable o Alberto pone el prototipo, pues bueno, ya os dio pistas de cómo enfocar este apartado, ¿vale? Sí, pero lo que es importante es, cuando tenéis muchas soluciones, intentar categorizarlas, porque hay algunas que, por ejemplo, se reciten y a partir de ahí, de establecer la priorización con los criterios que consideráis oportunos. Aquí os he dejado algunas técnicas también para priorizar, pues la típica de la puntocracia, ¿no? Toda la gente del equipo tiene sus propios criterios y toda la gente, pues puede votar tres, tiene tres puntos para votar, ¿no? Y distribuye sus puntos como quiera. Pues bueno, aquí os he dejado, ¿vale? Algunas técnicas que podéis aplicar a la hora de intentar decidir con qué solución os quedáis. En la otra presentación os muestro el paso a paso de cómo desarrollarlas, ¿vale? Y bueno, y aquí os he dejado un dibujillo así rápido de que no es perfecto, pero ya serviría como para decir, oye, nuestra solución va por aquí, ¿vale? Esto sería como un esbozo muy, muy rápido. Entonces, entraríamos ya, tenemos nuestra solución en la cabeza, ¿vale? Hemos hecho a lo mejor un esbocillo o no, o el esbozo lo tenemos en la cabeza y entramos ya en la fase de prototipado, que sé que con Inés la trabajasteis muy, muy, muy bien. Entonces, aquí os he dejado algunas herramientas de prototipado, sé que Inés también mostró y también os he puesto aquí, es interesante, ¿no? Porque a lo mejor el tarpicho os puede inspirar el tema del formato. El tema del formato, es decir, si estamos hablando de un proceso, un producto, un servicio, una experiencia y cómo lo muestro, ¿no? Pues a lo mejor hay un equipo que lo muestra con un mapa mental. Hay otro equipo que lo muestra con una imagen interactiva, con un vídeo interactivo, con una presentación interactiva. Otro equipo lo muestra con una infografía, otro tipo con un flyer, otro tipo con un cómic. Entonces, todo esto son elementos que a lo mejor os van bien o no, utilizarlos en el pitch. Ahí Jesús os muestra luego, ¿vale? Entonces, desde esta fase de prototipado, tenéis diferentes tecnologías que os permiten convertir un papel, ¿vale? Con una imagen en un prototipo interactivo que podéis mostrar, por ejemplo, en vuestra presentación, ¿vale? ¿Y eso con qué lo podéis hacer? Pues, por ejemplo, lo podríais hacer perfectamente con Marvel. O si queréis hacer un diseño en 3D y proyectarlo mientras estáis presentándolo, pues con TinkerCAD, que es una herramienta gratuita, lo podríais hacer. Y es más, TinkerCAD tiene plantillas y es muy, muy fácil de manejar porque niños y niñas de 6 años ya empiezan a utilizarlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, TinkerCAD interesante para modelado 3D. Marvel, si tenéis vuestro prototipo en papel, también os puede ir muy bien para poder establecer a partir de un dibujo determinadas áreas donde queréis que haya interacción. Entonces, hacéis la foto de la imagen. Si tenéis, por ejemplo, imaginaos que desarrolláis un proceso que tiene diferentes pasos, dibujáis los diferentes pasos y hacéis la foto, marcáis dónde están las áreas de interacción, ¿sí? Para que yo cuando eso esté interactivo, yo hago clic en el área que hemos marcado y pasaría, por ejemplo, al siguiente paso. O se devolvería al anterior. ¿Vale? Pero son herramientas muy, muy sencillitas y yo creo que es interesante a veces, si nos da tiempo en el pitch, mostrar cómo funciona nuestra solución, ¿de acuerdo? Con este prototipo. Dryo también es una herramienta que os recomiendo muy, 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 mucho. Es muy sencilla, es gratuita. Lo que vais realizando se guarda automáticamente en Google y os permite crear interacciones, ¿vale? Lo que decíamos antes. Tiene muchas plantillas, por ejemplo, si estás desarrollando un producto que es una aplicación móvil, me lo invento, ¿no? Pues tiene ya plantillas con el móvil. Entonces, lo único que tenéis que añadir es, oye, pues quiero ponerle un logo, quiero cambiar los colores y quiero establecer a que aquí va a haber un botón de logo. Pero todo eso, los elementos básicos ya los tenéis. De un móvil, de una tablet, de una web, ¿sí? Entonces, lo único que tenéis que pensar es dónde está la interacción y esto después se puede mostrar. Y queda un prototipo, pues, de fidelidad media, es decir, donde ya podemos encontrar interacción. Entonces, igual os puede servir también para la presentación, ¿vale? Después tenéis Canva, que sé que también lo visteis con Inés, que es una herramienta que os permite no solo realizar presentaciones, sino que también podéis realizar un vídeo con vuestra presentación, ¿vale? Entonces, ahí a lo mejor matáis dos pájaros de un tiro o en el pitch, ¿no? A lo mejor podéis empezar con un vídeo y después ya seguir de manera natural. No lo sé, ¿vale? Pero tenéis que también buscar como esa especialización de cada equipo, porque pensar que después de un jurado, después de ver o escuchar muchísimos proyectos, se va a quedar con aquel que es un poco diferente, ¿vale? Aunque muchas veces los apartados de un pitch son los mismos, la gracia está en cómo los personalizáis, ¿vale? Entonces, bueno, cambios de esta posibilidad de crear esos vídeos, de crear presentaciones, de crear infografías, flyers, bocetos para Facebook. Entonces, ahí imaginación al poder, no solo en el prototipado, sino también a la hora del pitch, ¿vale? Si queréis hacer algo más sencillito, pues, bueno, podéis utilizar la pizarra Jambo y podéis subir, por ejemplo, imágenes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ah, muy importante, aquí también en la presentación, esto estaría ligado en el pitch, es un spoiler, pues, también podéis jugar a lo mejor con el juego de rol, ¿sí? Podéis establecer un juego de rol con las personas en el equipo, cada persona tiene un rol que se puede identificar claramente y podéis a lo mejor presentar una situación que os dé pie a hablar de vuestro reto y de vuestra solución, ¿vale? Esto es spoiler. Aquí os he dejado muchísimos enlaces a posibles herramientas de prototipado, que son muy, muy cool, muy, muy buenas, pero aquí sí que es verdad que, por ejemplo, con Figma la curva de aprendizaje es un poquito más alta, aunque los resultados son más vistosos, ¿vale? Entonces, yo, mi recomendación es que os mováis por, está de aquí, por Pinkertap, Dryo, Marvel, ¿vale? Y Slice My Brain también está muy bien, ¿sí? Las otras os van a requerir un poquito más de tiempo, pero bueno, si os atrevéis y os distribuís la faena, adelante, ¿vale? En la presentación XXD os he dejado también, pues, vídeos para que sepáis cómo se manejan cada una de estas herramientas, ¿vale? Aquí os muestro un ejemplo de Canva y este ejemplo de Slice y aquí os he explicado también el paso a paso para que veáis que es súper sencillo el tema de establecer interacciones con Marvel, ¿vale? A partir de una imagen y lo podéis hacer todo desde el móvil, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y aquí también os he dejado un vídeo de Marvel, ¿sí? Y esta herramienta es muy parecida a Marvel, entonces habrá gente que sea de Marvel, del Barça y otra gente que sea de Google, del Marvel. Entonces, bueno, pues, para que sepáis que tenéis alternativas. Lo importante es que sepáis qué tipo de prototipo queréis desarrollar, ¿no? Si va a tener interacción o no, o va a ser un prototipo plano. Todos estos que tienen interacción tienen un URL, ¿vale? La podéis compartir esa URL y la gente puede acceder y ver cómo está la interacción. Y ya os digo, aquí está hecho a mano, pero por ejemplo, con herramientas como Dryor lo podéis hacer ya un poquito más cool y más visual, ¿vale? Que tenga un aspecto similar a lo que queréis que aparezca cuando esté definitivamente hecho, ¿vale? Podéis partir de esto, que sería un prototipo de baja fidelidad. En este caso era una aplicación para procesorado, ¿vale? Que desarrollé. Y esto ya sería un prototipo de fidelidad media, ¿vale? Os voy a mostrar cómo se vería. Esto está hecho con Dryor, ¿vale? Entonces, mirad, esto es cómo se vería y veis, podéis tener interacción. Yo tengo este botón, entonces tengo varios botones donde la gente puede ir navegando. Y yo esto lo puedo ir mostrando, ¿vale? Y como veis, pues el resultado es bastante, bueno, pues bastante visual y da una idea bastante aproximada de lo que puede conseguir, lo que puede ser mi producto final, ¿vale? Entonces, esto a lo mejor en la presentación o no, os puede ir bien tener este tipo de prototipo desarrollado, ¿vale? Y todo esto ya viene predefinido. Yo lo único que he hecho es cambiar el color y, por supuesto, poner el contenido y definir cuáles eran las áreas de interacción, ¿vale? Es lo único que he hecho en este caso con esta aplicación. Bueno, para que veáis que es muy sencillo. Entonces, sigo. Aquí os he dejado también en la presentación, pues tutoriales a dryor, pero ya os digo, la curva de aprendizaje es muy, muy rápida. Y aquí tenéis más tutoriales a herramientas que os sirven para prototipar. Esta está muy bien firma, pero yo creo que os va a existir bastante, un poquito más de tiempo, poder dominarla. Entonces, vosotros y vosotras, calcular. A ver si os da. Esta es la herramienta que os comentaba del diseño en 3D, que creo que, por ejemplo, cuando estás diseñando un producto, puede ir bien para poder mostrarlo, ¿no? Y que no se quede solo en 1D, en la libreta. Aquí tenéis, pues, más herramientas también de prototipado en 3D. ¿De acuerdo? Sí. Y una cosa muy importante para prototipar es el tema del, que os he comentado antes, todo el tema del visual thinking. No intentéis prototipar y hacerlo perfecto, ¿no? Sino que crear un estilo propio que incluso a lo mejor lo podéis utilizar en el pitch, ¿vale? Pero sobre todo intentar que sea muy personal y que utilizar elementos visuales que ayuden a comprender a la persona que os está escuchando de qué va nuestra solución, ¿sí? ¿Qué partes tiene? ¿Dónde están los elementos interactivos? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Qué le va a pasar a la persona? Todo eso se tiene que reflejar muy bien en vuestro prototipo, ¿no? A medida que lo vais evolucionando. Ya que os he puesto una muestra para que veáis que no hay que ser un gran artista o una gran artista para poder desarrollar un prototipo utilizando elementos de visual thinking, ¿vale? Os he dejado unos cuantos sencillitos y también preguntas y técnicas que os podéis plantear a la hora de generar vuestro prototipo, ¿no? Para que cuando lo tengáis que testear o cuando lo tengáis que presentar, oye, pues qué es lo mínimo que tiene que tener, ¿no? O qué sí o sí tiene que aparecer en el prototipo porque es que si no, no es nuestro prototipo, es otra cosa, ¿vale? Entonces os he dejado aquí algunas técnicas de priorización y con el tema del pitch, bueno, después con Jesús os va a dar dos mil millones y medio de detalles, pero aquí os he dejado una mini chuletilla, ¿vale? De algunos puntos que podéis tratar en vuestro pitch. Yo creo que lo importante es lo que os he comentado antes, ¿no? Personalizar este mensaje. ¿Cómo lo vais a presentar? ¿Vais a mostrar primero los beneficios y el impacto o vais a entrar con una anécdota? ¿Vais a entrar con un número, con un dato? ¿Vais a entrar con una pregunta que no espera respuesta? ¿Cómo vais a entrar y cómo vais a salir? ¿Qué es lo que se va a quedar la gente? ¿Con qué idea? ¿Cuál es la idea final y cuál es la idea inicial, no? ¿Y qué va a pasar durante el proceso de ese pitch colaborativo? ¿Va a hablar solo una persona y el resto del equipo se va a quedar así? ¿O no? Vamos a ir interviniendo y que cada persona explique la parte con la que se siente más cómodo o cómoda. Entonces, bueno, ahí hay una serie de decisiones que tenemos que consensuar en vuestro equipo, ¿no? ¿Quién va a hacer qué? ¿Cuál va a ser el orden de las diferentes informaciones que vais a presentar y cómo las vais a presentar para que realmente impacten y tengan chichilla, ¿vale? Que tengan contenido. Entonces, bueno, aquí os he dejado algunas herramientas para editar, en este caso, presentaciones, vídeos, infografías, imágenes interactivas. Podéis probar con Genial y la versión gratuita con Canva, que también es una herramienta colaborativa, que se me olvidó de comentarlo antes. Podéis hacer grabaciones, perdón, de pantalla con Screenity, por ejemplo, a lo mejor os interesa, ¿no? Hacer una grabación de pantalla o podéis hacer capturas de pantalla. También hay una extensión que creo que se llama, si no recuerdo mal, como el mejor capturador del mundo mundial de Google Chrome, ¿vale? Es una extensión que lo que te permite también es capturar la pantalla y después enriquecerla, es decir, poner texto, poner flechas, poner cuadrados, destacar determinadas áreas de la pantalla. Entonces, a lo mejor, a lo mejor para vuestro pitch esto os puede vivir, ¿vale? ¿Sí? Entonces, bueno, simplemente que sepáis que existe un pool de herramientas para realizar, si queréis, una presentación al uso o, si no, otros formatos que os ayuden y que sumen al mensaje que estáis transmitiendo oralmente, ¿de acuerdo? Que ahí Jesús os va a dar más pistas de cómo llevarlo a cabo. Entonces, os he dejado aquí un vídeo sobre cómo grabar la presentación, ¿no? A lo mejor en un momento dado os interesa mostrar en vuestro pitch un trocito de 20 segundos sobre cómo es la interactividad del servicio que estáis ofreciendo, ¿vale? Que habéis diseñado con Dryer. Bueno, pues aquí os dejo cómo lo podéis hacer desde Canva. Con Genially tenéis un montón de plantillas que podéis utilizar, entonces, bueno, pues en función del tipo de información que queréis transmitir y también del tipo de imagen que queréis dar a conocer de vuestro equipo y de vuestra solución, pues podéis decantaros por una plantilla u otra. Entonces, siempre, no partáis de cero, mirad qué hay, ¿sí? En todas las herramientas qué plantillas tenéis y a partir de ahí tuneadlas en función de vuestro objetivo, ¿vale? Aquí también os dejo, pues, una guía donde tenéis bastantes recursos dentro de Genially que cuentan con plantillas de diferentes formatos para que le echéis un ojo y también os he dejado un tutorial de Genially que ya veréis que la forma de aprendizaje igual que Canva es muy, muy rápida. Que si habéis hecho una presentación alguna vez para algún trabajo con el típico PowerPoint de toda la vida o con Google Slides, manejar Genially y manejar Canva os va a resultar muy, muy fácil, ¿de acuerdo? Como siempre, os dejo aquí unas cuantas preguntillas que seguro que Jesús os puede dejar 200 más, ¿vale? Sobre cosas que tenéis que tener en cuenta en el momento de llevar a cabo el pitch, ¿no? Que no se os olviden. Hay muchísimas. Igual no podéis responder a todas, ¿vale? Pero bueno, al menos y tenerlas presentes, ¿sí? Y aquí también os he dejado una chuletilla que trabajé con un equipo en Costa Rica sobre cómo realizar un pitch. Entonces, me parece muy interesante. Le podéis echar una ojeada y después Jesús me dice a ver qué te parece, ¿vale? Porque os explica de cada uno de los elementos informaciones que son relevantes y que podéis transmitir, ¿vale? Entonces, bueno, pues mirados esta chuletilla y aquí también tenéis incluso una plantilla que elaboramos a gente del equipo para facilitarle la vida a las personas cuando tenían que llevar a cabo un pitch. Y os dejo este vídeo porque no tengo el de Jesús, ¿vale? Relacionado con cómo hacer un pitch eficaz. Entonces, cuando, si podéis, le echáis un ojillo, pero yo creo que con lo que os va a explicar Jesús será más que suficiente. Así que Jesús, cuando acabes, vuelvo tu vídeo y cambio esto, ¿sí? Y aquí tenéis, pues bueno, más cosillas relacionadas con el pitch que tienen que ver, por ejemplo, pues con la ropa, con el fondo que se va a ver, cómo me voy a dirigir a la cámara, cómo nos vamos a coordinar para entrar y dar la información, qué va a ir primero, qué va a ir después, cuál es el elemento a lo mejor sorpresa, ¿no? O cuál es el elemento informativo, dónde vamos a hacer hincapié. Bueno, pues todas estas cosillas, pues las he dejado por aquí porque también os tengáis presentes y las ampliéis con la información que os de Jesús, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y después, bueno, tenéis la fase de implementación de vuestra solución, ¿vale? Donde hay también un testeo y a la hora de testear, que también sí que habéis hablado del tema de, bueno, cómo vamos a evaluar, cómo vamos a testear nuestro prototipo, aquí tenéis, pues podéis utilizar formularios en línea, podéis utilizar también un vídeo interactivo, es decir, donde a lo mejor grabéis cómo funciona, imaginaos que habéis desarrollado una aplicación, entonces grabáis diferentes momentos de la aplicación con diferentes interacciones y dentro del vídeo podéis poner preguntas que la gente puede contestar, ¿vale? Lo que es muy importante es que defináis muy bien qué preguntas queréis insertar dentro del vídeo que os dan información para mejorar vuestro prototipo, aquí es donde tenéis que invertir el tiempo porque realmente, por ejemplo, la herramienta Nearpod o Epacer son muy, muy sencillas, la curva de aprendizaje es muy facilita, es muy ágil, perdón, pero lo que es importante es que sepáis qué información necesitáis obtener para mejorar ese prototipo, ¿no? y qué preguntas, y tienen que ser unas preguntas específicas, yo os diría que las redactéis en estilo directo, ¿no? En qué, cómo, cuándo, quién, ¿sabes? Todos estos tipos de preguntas con pronomio interrogativo para no dejar las preguntas siempre con una respuesta muy abierta, eso no quita que en algún momento también, por ejemplo, si estáis en una entrevista o incluso dentro del vídeo, dejéis un apartado de pregunta abierta para que la gente pueda hacer sugerencias, ¿vale? Pero esto también, tenerlo claro, sobre todo preguntas muy concretas para que la gente focalice su atención en elementos específicos de vuestro prototipo y después siempre también una pregunta abierta o un par de preguntas abiertas para que os den, a lo mejor, pues esas sugerencias o comentarios que no habéis tenido en cuenta. Otra forma de testear también podría ser a través de una videoconferencia, con Zoom, con Meet, ¿vale? Donde mostremos nuestro servicio a la persona o nuestra experiencia o nuestro producto o nuestro proceso, ¿vale? A lo mejor se lo mostramos con una presentación y le vamos preguntando. Bueno, pues a través de videoconferencia también podríamos realizar esto, podríamos tener capturas de pantalla o recoger las informaciones en una pizarra virtual. Bueno, aquí os muestro pues algunas tecnologías que os sirven eso, para recopilar información, pero sobre todo muy importante es saber qué quiero preguntar, ¿vale? Dedicarle un tempillo a eso. Os he dejado aquí un videotutorial también sobre el tema de mi AirPod, que os sirve para hacer presentaciones interactivas incluyendo vídeos. Y ya para acabar, temas de Design Thinking y tecnologías, os dejo alguna presentación, os dejo algunas guías. Esta, súper recomendable, esta de aquí, de Design Thinking Toolbox, os la recomiendo mil millones, o sea, pero esto es para leérsela en verano, vacaciones de tres meses, ¿vale? Y aquí también os he dejado el enlace en una página web y ya acabo, Ana. Lo único que quería deciros, lo único que quería preguntaros es con qué os quedáis. Solamente con una cosa, con una tecnología que necesitéis para de aquí a las 12 o para de aquí a dentro de 48 horas. Y no os pido el nombre, sino que os pido que penséis para qué vais a utilizar esa tecnología, ¿vale? Entonces, no me digáis el nombre de la tecnología, solo pensad, oye, pues yo necesito, mi equipo necesita una tecnología para editar una presentación o una infografía. Entonces, después ya os vais y sabéis que con Genial o con Canva podéis hacerlo, ¿vale? Entonces, sobre todo, solamente una y nada, aquí os he dejado, bueno, las fes más importantes de vuestra vida, sobre todo a la hora de trabajar con proyectos y que sepáis que sobre todo cuando estéis en procesos como estos, es muy importante el querer, el poder y el saber, ¿vale? Y os dejo por ahí mi contacto para lo que necesitéis, que acabéis de pasar una buena jacatón. Y no sé si hay tiempo para dudas, preguntas, tirarme tomates o lo que sea. Muchísimas gracias. Ana, yo creo que tienes que estar escuchando el súper aplauso que te tienen que estar dando por todos lados, te felicito. Muchas gracias, Ana. De verdad, ha sido una información que les va a venir genial, hasta yo he aprendido también. Y yo tengo muchas ganas de volver a ver con calma esta presentación, súper presentación que acabas de hacer. Súper. Y nada, claro, si cualquier persona tiene duda de alguna, no herramienta ya de enseñarme a utilizarla, sino alguna duda de cómo aplicarla o lo que sea, podéis preguntar ahora, que tenéis aquí a Ana, que si no se nos va. Bueno, muchísimas gracias por los mensajes. Y yo sé que las dudas salen cuando estéis practicando con la herramienta. Tanto si es una jacatona como fuera de ella, por favor, no os cortéis a escribirme. Estoy por LinkedIn, ahí tenéis mi email. Y normalmente, si la pregunta es fácil, suelo responder. Así que, de verdad, aprovechaos de mí. Solo soy fácil, ¿verdad? Que no elimines vídeos ni nada. Todo lo que le pongamos, toda la información que tengas sobre presentación y sobre todo, pues más información tienen. Y al final es que, como tú bien ya has dicho, la presentación la tienen que hacer suya. Porque si no, es tan incómodo. Si alguien no hace una presentación suya, no lo hace de su manera, bajo unas pautas que hay que darle, unas pautas mínimas. Pero si no haces la presentación suya, no va a salir bien. Entonces, cuanto más información tenga, pues mejor, ¿de acuerdo? Súper. Pues nada, no elimino y te pongo el tuyo luego. A ver, por aquí, Mon Thompson. Hola. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Que era para solicitar un mentor. Vale. Ya tenemos aquí a las peticiones de mentores. Vale, mentores, por aquí está Jesús. Jesús, abres una sala y... Sí, si me asignas tú mejor, ¿vale? ¿Te importa asignarme? Vale, perfecto. Sí, un segundito, lo hago ya. Bueno, mientras, tenemos aquí también a Cristina Delgado. Sí. Hola, buenas. Quería preguntar si podían poner el LinkedIn de Ana para poder hacerle unas cuantas preguntas. De Ana no, perdón. Sí, Ana no. Claro, mirad, si queréis lo dejo ahora mismo y ya está, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Ah, pero que sean fáciles, ¿no? No paséis, no paséis. No, no, de verdad, preguntad porque normalmente las dudas surgen cuando estáis después con la herramienta y pensad que tenéis la oportunidad también de ir trasteando con los vídeos, ¿vale? Entonces, echarles un ojillo. Mirad, os dejo mi LinkedIn aquí en el chat y ahí tenéis mi correo también. Está aquí, ¿vale? Lo podéis ver en Zoom. Entonces, simplemente situarme un poco y me decís, oye, yo estuve en la hackathon, soy tal, porque si no hay veces que me escriba la gente y no tengo ni idea de quién es, ¿vale? Y lo que veáis en la presentación, sobre todo si veis algún fallo o veis alguna cosa que debería incluir, por favor, decídmelo, porque no hay ningún problema, en el enlace los compartirá el equipo de Ana. Siempre vais a tener la presentación actualizada, es decir, que si hago algún cambio, siempre con ese enlace tendréis la última versión, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis. Bueno, no hay más dudas. Es que lo has hecho genial, Ana, es que esto no puede ser. Ahora los chicos se han puesto a trabajar a tope y nos quedamos nosotros aquí. Claro, claro. No hay dudas. Nadie, por ahora, de la presentación que ha hecho Ana, claro, de los mentores y demás, ahora tenemos todo el rato que queráis para solicitarlos. Venga, Naraib. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, mira, era para... Si nos podías dar un mentor, por favor. Vale, un segundito, que con los mentores, como he dicho. Sergio, si tú puedes pasar a Naraib a alguna sala con mentores, please. Naraib, ahora te pasamos a una sala, ¿vale? Naraib ya la metí a la sala dos. No sé si hay otro mentor disponible o voy yo directamente. Si quieres ir tú mientras, como yo ya dejo de grabar, ¿vale? Dejamos de grabar. Un siquiera. La lugar sí. Even Petro. Un. Un siquiera.